...de aumento, no existe, ¡acep! Estaban en campaña los atendidos, ¿no? Ahora se terminaron los trabajadores. Sí, estábamos a sacar los carteles. No los vamos a sacar. La gente grisca. Acá, acá los de seguridad, la policía, la policía está muy guay que con mi ley acá. Estamos muy guay que con mi ley, les gusta pegar esto, ojalá nos peguen. Iban a ser distintos, iban a cuidar a los trabajadores. Hoy, hoy estamos en un gobierno que es nacional y popular, un gobierno peronista, un gobierno que es para los trabajadores, y estamos los trabajadores en la calle, los trabajadores abandonados, maltratados por este gobierno. Bueno, hacen, los tiene que atender, porque cuando vino la otra apuesta nos atendió. Entonces, ahora el gobierno es de él, no es de otro, es de él, que se haga cargo, como el gobierno local y como el gobierno nacional. Tenemos trabajadores acá de 120.000 pesos, con el aumento llegaron a 150.000. No se puede vivir con esa plata, no se puede vivir. Estamos igual que con mi ley acá, estamos igual, igual de la misma manera, dieron el mismo personaje y decretaron lo mismo. Estamos igual, y encima la policía viene y nos quiere correr. Siempre utilizan el aparato represor de la policía, cada vez que aparece algún gobernador, primero, o político que sea, primero vienen a chupar bien la pica para que estemos haciendo las cosas con ellos, y después nos tiran a la policía encima. Eso no es democracia.